Muy buenas tardes padres y apoderados del Colegio Padre José Kentenich. En esta oportunidad queremos presentarles una nueva aplicación que estaremos utilizando en el colegio para poder subir la información de nuestros estudiantes y que usted podrá realizar desde su celular en tiempo real. Lo primero que debe hacer es, si usted tiene Android, dirigirse a la Play Store o si tiene iPhone a la App Store y digital el nombre de la aplicación que se llama NotasNet. En el buscador usted pone NotasNet y luego que le aparece la aplicación, selecciona Descargar y luego Instalar. Una vez instalada, usted abre la aplicación y le va a aparecer esta pantalla principal. Va a seleccionar Siguiente y le va a solicitar Buscar Colegio. Selecciona Buscar Colegio y lo va a ubicar en la región en donde se encuentra nuestro colegio, que es la región metropolitana. Luego va a seleccionar la comuna, que es Puente Alto y finalmente Buscar el Colegio Padre José Kentenich. Selecciona el colegio y le va a aparecer esta pantalla principal. En esta pantalla usted, para poder ingresar, puede hacerlo de dos maneras. La primera, escaneando un código QR, el cual se lo van a entregar en nuestro colegio. Y si no lo tiene a mano, puede hacerlo de manera manual, ingresando los datos del apoderado. Para poder iniciar sesión, debe ingresar el root del apoderado del estudiante. Ahora, algo muy importante es siempre anteponer un cero antes del root. Por ejemplo, si el root, aquí tenemos un root ficticio. Si el root es 12.345.678,9, usted va a anteponer un cero antes del 12 millones. Algo muy importante también es incluir siempre los puntos y el guión del root. Por ejemplo, si el root es 12 millones, usted va a poner cero 12 millones.345.678-9. Ahora, usted se preguntará cuál es la contraseña. La contraseña va a ser los cuatro últimos dígitos antes del guión. Si el root es 12.345.678-9, antes del guión 9, los dígitos son 5678. Y esa va a ser la contraseña para ingresar. Luego, selecciona ingresar. Y una vez dentro de la sección, usted le va a aparecer esta pantalla principal con el nombre del apoderado. Aquí también podrá ver diferentes opciones, como las notificaciones, lo que hay en el día de hoy o mañana, etc. También usted podrá desplegar un menú que aparece en las tres rayitas de la parte superior de su pantalla. El cual se desplegará estas opciones del menú. Por ejemplo, la primera es de comunicación. Si usted ingresa a comunicación, aparecerán todas las comunicaciones relativas al curso, al estudiante o de manera general también. La siguiente opción es calendario. En donde usted podrá ver todas las actividades, evaluaciones o información que se calendarice mes a mes. La siguiente opción es de carpetas. En donde usted podrá ver cualquier información o documento o material que se suba a la carpeta del curso del estudiante. También aparece la sección de biblioteca. En donde usted podrá revisar si el estudiante sacó o todavía tiene pendiente o atrasado algún libro o texto por devolver a la biblioteca. Y una sección muy importante que también facilitará el trabajo a los apoderados, ya que aquí usted puede solicitar un certificado de alumno regular. No es necesario que asista al colegio, sino que lo puede hacer desde la aplicación directamente. Y usted ingresa a documentos y le va a aparecer el certificado de alumno regular y el cual usted lo podrá imprimir desde su casa. Es importante otra sección que aparece en la parte inferior, donde dice ficha del alumno, horario, notas, asistencia y observaciones. En esta sección usted podrá revisar en tiempo real toda la información que se vaya subiendo de los estudiantes. Por ejemplo, si un profesor sube una nota, a usted le va a aparecer una notificación y usted la podrá revisar en el momento en que se sube. También podrá ver si el estudiante asistió a clases o si es que tiene algún atraso, etc. Y también las observaciones que vayan ingresando en el sistema. Es por eso que solicitamos estar al día y estar pendiente del uso de esta aplicación NotasNet para estar al día con la información de nuestros estudiantes. Muchas gracias.